¡Cantado! ¡Venga, llega la vuelta! ¡Cantado! ¡Bailarina! ¡Venga, noche! ¡Venga, noche! ¡Venga, compañera! ¡Venga, vamos, al lado! ¡Cantado! ¡1, 2, 3, 4! ¡Cantado! ¡Cantada! ¡Pero si fuera la guaracha! ¡Me asustrílo, pensarlo! ¡Cantado! ¡Cantado! ¡Venga, noche! ¡Cantado! ¡Apoyo! ¡Cantado! ¡Y tuve la contra! Ya vamos. Y ya. En el anoreo. Y ya vamos. Y ya vamos. Sigue la multitud. Y ya. Con email. Y ya vamos. Fájalo, abajo. Por favor. Ya vamos. Abadimos Tira el trato Muy bien, adelante Cuatro más Tira el dedo, a la topala Tira la vuelta Tira el nombre Capito . Mañana Tira la vuelta Mi boca La mirada, el mío. La mirada, el mío. El rodeo. El rodeo. La mirada. Pasa ni una retro. La mirada. La mirada. La mirada. Más de la mirada. La mirada. y ya lleva el foco, atrás, atrás, y luego más con la hora de tu pie, estamos bien, y luego más con la hora de tu pie, estamos bien, muy bien, muy bien, tenemos una vez, tenemos una vez,